Chile sufre hoy su segundo asalto a un camión blindado. El hecho se produjo a una cuadra de distancia del Palacio de la Moneda, la sede del gobierno chileno, donde varios delincuentes asaltaron hoy un camión blindado y huyeron con un botín cercano a los 4,10 millones de dólares. Según explicó el general de Carabineros Ricardo Solar, el camión de la empresa Brins fue robado desde una sucursal del Banco Estado ubicada en pleno centro de la capital, aunque en un principio se informó que estaba estacionado frente al Banco Central. Tras llevar el camión a la localidad de Conchalí, en el sector norte de Santiago, los delincuentes desvalijaron el camión en una metalurgia, donde atacaron y golpearon a cuatro personas que se encontraban en el local. Un testigo que no quiso dar su nombre ni salir en cámara contó a Efe lo que vio. Mire, yo venía en esa calle hacia acá porque había congestión, estaba muy espesa la congestión y venía una camioneta adelante y nos sorprendió que una niña venía amarrada con las manos y venía con una tijera en la mano. Y nosotros, mi amigo, yo venía con otro, con un amigo y le cortó, le dijo por favor, y que llamáramos al tiro a Carabineros. Y yo llamé a Carabineros y él se encargó de cortarle estas amarras que colocan de plástico. Y de ahí vimos que estaba saliendo humo, y nosotros no quisimos entrar, nos quedamos afuera. Y ahí empezaron a salir de uno, que eran cuatro trabajadores que estaban ahí, más la niña, que eran cinco. Este asalto fue el segundo similar ocurrido este lunes en Santiago de Chile, tras un atraco perpetrado en el municipio de San Bernardo en horas de la madrugada por siete individuos contra un camión de la empresa Prosegur, del que robaron unos 906 dólares.